Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un privilegio estar aquí, un agradecimiento al Instituto que me hayan invitado a tener esta conferencia con ustedes, a poder intercambiar algunas ideas, muchos recuerdos, algunas experiencias de todo ese proceso que ha sido estos últimos 25 años y espero que estas historias puedan resonar en sus proyectos o que podamos ir intercambiando algunas ideas al final. Déjenme empezar por decirles un poquito de mí. Yo a los 17 años empecé como algunos de ustedes, organizando fiestas, conciertos en la universidad, en la escuela. Queríamos organizar las graduaciones y los cocteles, entonces estábamos todo el tiempo pensando cómo podíamos crear un evento pequeñito, más grande y poder vender un boleto. Después, un poco más adelante, tuve la suerte, la enorme suerte, de que mi padre me hiciera un gran regalo en la vida. Mi padre era catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Química y adoraba la UNAM, de una manera muy profunda la tenía en su corazón. Entonces, cuando nos sentamos a platicar dónde iba a estudiar yo mi carrera, le dije, papá, ya llegué a una decisión, voy a estudiar en la Ibero. Y entonces mi padre se me quedó viendo y me dijo, no te entiendo, tú vas a estudiar en la UNAM, tu hermano mayor estudió en la UNAM, Medicina, tu segundo hermano estudió Ingeniería en la UNAM, ¿tú vas a estudiar en la UNAM? Le dije, no, papá, yo voy a estudiar en la Ibero. Y ahí hice todo mi análisis de la carrera de Administración de Empresas, yo quiero estudiar en la Ibero. Y entonces me hizo un regalo fantástico y es que me hizo un cheque de 200 pesos, que era la colegiatura. La UNAM me dijo, aquí está mi contribución, si estás tan convencido de que es en la Ibero, te deseo mucho éxito. Pues me quedé pensando y diciendo, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? A ver, hay que pagar la carrera, regreso derrotado con mi padre y le digo que me voy a la UNAM. Entonces decidí irme a vender casas de interés social a Tulpetlac, Estado de México. Y durante los siguientes seis fines de semana, todos los sábados y domingos, me fui a vender. Yo vendía boletos en la preparatoria y de repente dije, ¿puedo vender casas de interés social? Afortunadamente, después de seis fines de semana, logré ganar el suficiente dinero para pagarme tres años de carrera. Entonces dije, sí se puede, es un regalo en la vida. Cuando alguien te pone un obstáculo enfrente, cuando de alguna manera tú piensas que el camino debería de ser más sencillo. Entonces, a raíz de eso, traté de alguna manera todos los momentos de mi vida, de entender que los obstáculos, los accidentes, las equivocaciones, los errores, porque los errores en todos los proyectos son mucho más comunes de lo que ustedes se imaginan. Los fracasos. Churchill decía que su definición de éxito era aprender a brincar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y entonces, cuando yo recuerdo nuestra historia, mi historia, la del grupo de locos que de alguna manera se atrevió a soñar con nosotros hace 25 años en la fundación de CIE. Pienso tanto en eso que espero que a través de esta presentación pueda repasarles algunos de esos momentos y de los momentos que han sido tan fundamentales en la construcción de esta historia. Empiezo con una frase, primero diciéndoles que nuestro negocio es el entretenimiento en vivo. El entretenimiento en vivo es un capítulo de la industria del entretenimiento fuera de casa. Nosotros competimos permanentemente con todo el entretenimiento que hay en la casa. Queremos sacar a las personas de su casa y venderles un boleto para una experiencia. Entonces, desde ese punto de vista competimos con el cine, ustedes pueden ir al cine, con la industria de los viajes, del turismo en general. Me voy de viaje o voy a un festival un fin de semana o voy a la Fórmula 1. Estamos compitiendo por un porcentaje del gasto de entretenimiento de la gente. Y al mismo tiempo estamos compitiendo todos los días con la televisión de cable, con los videojuegos, porque son distintas alternativas y diferentes opciones que la gente tiene para entretenerse. Entonces, el entretenimiento en vivo, que es la industria de las experiencias, de generar momentos absolutamente memorables, eso es a lo que nos hemos dedicado. Empiezo con una frase de Eric Rice que habla de lo que es ser emprendedor. Hay dos cosas que me parece que son fundamentales. La primera es la creatividad. Para mí la creatividad es ver antes que otros una idea. Nadie lo ha descubierto o alguien ya lo descubrió. Y entonces aquí entra el segundo punto. ¿Qué es emprender? Emprender es un movimiento, es una acción a crear algo, a ejecutar algo, a poner en acción un plan para que las cosas se den. Hay ocasiones en donde hay personas que tienen una idea brillante pero nunca la ejecutan o la ejecutan mal. Entonces, alguien hace muchos años, en algún momento por mi paso en el cine, porque después de hacer conciertos y de meterme a hacer esa primera etapa, durante 10 años produje películas, 30 películas, antes de meterme al entretenimiento en vivo. Y me fue muy bien. Nuevamente seguía yo vendiendo boletos. Alguien alguna vez me dijo, Alejandro, ya todo está inventado. Digo, ¿cómo que todo está inventado? Me dice si todas las ideas están en el aire, todo está inventado. Lo importante no es de dónde lo tomas, sino a dónde lo llevas. Y es la diferencia entre robo intelectual de una idea completamente o tomar inspiración de algo en la vida. Y decir, ¿alguien lo está haciendo? Quizá yo lo podría hacer un poquito mejor. Creo firmemente que el ejercicio de emprender y todos ustedes que son emprendedores, no es, ah, yo emprendí hace 25 años un proyecto. Yo no recuerdo un solo día de mi vida en donde no hayamos estado permanentemente emprendiendo, emprendiendo un nuevo proyecto, emprendiendo una nueva solución a un problema que acabamos de descubrir. Entonces, básicamente, este mundo de ser un emprendedor, de ser capaz de tomar el riesgo, de ser capaz de agarrar una idea y correr con esa idea en muchas ocasiones con una enorme soledad, porque parecería que estamos profundamente equivocados, estamos a punto de quebrar a todos los amigos que nos prestaron dinero para empezar el negocio. Es fuerte, es duro. La diferencia entre el necio y el perseverante, ¿cuál creen que es? El resultado. Si ustedes están detrás de los jóvenes aquí, no se acordarán con sus novias, si llevas cinco años detrás de una mujer y te hace caso, todo el mundo dirá, qué hombre tan perseverante. Y si no te hace caso, van a decir, es tenesio, caray. Ahí sigue, completamente. Es el resultado, es que sean capaces de hacer ese pedacito final. Déjenme ponerles un video para poder explicarles a lo que nos dedicamos, qué es lo que hemos hecho los últimos 25 años. Después de eso, creo que todos ustedes estarán situados en lo que es nuestra actividad, en cómo la ejercemos todos los días, cuál es nuestro rol, y ahí podremos pasar a platicar de otras cosas. ¿Qué ha sido todo este camino? A ver, lo primero, tengo que empezar por confesarles que el negocio del espectáculo, del entretenimiento en vivo, es un mal negocio. Entonces, cuando digo es un mal negocio, después de presentarles este video, algunas personas se me quedan con cara de, ¿y por qué es un mal negocio? Sí, claro, es un mal negocio. Bueno, déjenme y les explico, ustedes que están hablando en ocasiones en sus proyectos, ¿de qué margen tienen? Este es un negocio que tiene plenamente integrado un margen operativo del 6%. Es un negocio de altísimo riesgo. El punto de equilibrio, cada vez que ustedes hacen un espectáculo, es del 85% de los boletos vendidos. Si no, no empatan. Para ganar hay que vender más del 85% de los boletos y eso no cubre tu gasto operativo, eso es simplemente en el puro concierto. Entonces, dices, bueno, ¿qué ha sucedido? Bueno, todo nuestro ejercicio, todo el desarrollo de modelo de negocio de la compañía durante muchos años ha sido escaparnos de ese terrible problema. Es un negocio en donde hay una figura que es profundamente dominante. Nosotros decimos en esta lámina, los artistas marcan el ritmo, porque los dueños del negocio son los artistas. Los artistas son monopolios perfectos. No existen dos U2s, tristemente no hay dos Juan Gabrieles, si no estaríamos contratando al otro Juan Gabriel el día de hoy. Se murió el único que había. Entonces, cuando ustedes quieren contratar a alguien que es un producto único en la vida, va exactamente en contra de todas las leyes normales del mercado, porque las leyes normales del mercado hablan, mientras más competencia, mucha más competencia, los precios bajan. Acá, mientras más competencia, y esa es la misión y la vocación que tiene cualquier agente y cualquier manager, los precios suben, porque es una subasta. ¿Quién da más? ¿Tú cuánto das? ¿Tú das 100 mil pesos? ¿Y hay alguien que da 125, 125, 150? En esta ciudad me pagan 200. ¿A dónde voy a ir yo? Mi responsabilidad es tratar de capturar el máximo beneficio posible para mi artista. Y la del promotor es ver cómo logra transformar eso, esa circunstancia, en una industria que sea viable. Entonces, es un negocio difícil, es un negocio complicado en ese sentido. Estamos permanentemente compitiendo con ciudades. Cuando queremos traer a los Rolling Stones, estamos compitiendo en un tour que probablemente tiene entre 60 y 70 presentaciones, estamos compitiendo con unas 1.500 ofertas del mundo. Tenemos que ser competitivos. Si no pagamos la cantidad correcta y producimos de la forma adecuada de show, con un estándar mundial, ¿por qué vendrían con nosotros? Al mismo tiempo estamos compitiendo muchísimo con otros promotores mexicanos que quisieran estar haciendo la misma experiencia en todo ese momento. Entonces, básicamente, en nuestros inicios, este negocio, ¿qué quisimos hacer? Desde luego nosotros no inventamos el negocio del espectáculo. Ha habido conciertos, espectáculos, desde mucho antes de que nosotros llegáramos. Creo, sinceramente, que en donde nosotros contribuimos de la manera más importante fue en la profesionalización de la industria del entretenimiento. Antes que nos apareciéramos, los locales eran locales pasivos, ¿qué significa un local de espectáculos pasivo? Era un local en donde tú llegas y rentas el lugar y dices, yo tengo que llevar la seguridad, la distribución de boletaje, poner la producción, el equipo de sonido. El local no hace nada, simplemente me rentan el espacio, el recinto, y yo tengo que llegar e incorporar absolutamente todo para eficientarlo. Nosotros trajimos un modelo diferente y dijimos, no, los locales tienen que ser inteligentes, el promotor no puede llegar a tomar la decisión que quiera, cuando quiera. Si al promotor le está yendo mal, por ejemplo, pues tiene la tentación a recortar la seguridad. O sea, pues estoy perdiendo dinero, no voy a hacer el 85% de los boletos, voy a hacer el 70% o el 65%, ¿cómo bajo gastos y costos? Y entonces eso se fue directamente a recortar los estándares. Entonces dijimos, no, vamos a empezar con esto. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear, de alguna manera, tenemos que crear un modelo que sea más integrado, en donde nosotros distribuyamos nuestros boletos, donde nosotros vendamos patrocinios, donde traigamos una serie de socios alrededor de toda esta experiencia. Hubo momentos muy interesantes al principio, momentos que definieron. Mira, el primer concierto que hicimos fue en el Palacio de los Deportes, un grupo, una banda australiana que se llama In Excess. Esta banda era buena para vender 1.500 boletos en un club, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier lugar. Era tal el apetito y la necesidad que había de espectáculos en México, que vendimos 55 mil boletos en este primer concierto. Pero había un tema, un tema muy relevante. Los conciertos de más de 5 mil personas se encontraban prohibidos en la Ciudad de México. No se podía hacer conciertos de más de 5 mil personas, porque veníamos de la década de los 70's. Y entonces, hablarles de toda esta historia, ustedes deben ser como contarles de que algún día la vida existía sin celular. De veras, hubo una época en la que no había celular. Bueno, también hubo una época en la que no había conciertos, no había espectáculos importantes, relevantes, detalle internacional, porque no se podían hacer para más de 4 mil, 5 mil personas. El Auditorio Nacional se construyó originalmente con tres pisos para 15 mil personas. Ya remodelado el día de hoy, el Auditorio Nacional tiene una capacidad de 9 mil 600 personas. Todavía hay, cuando vayan ustedes al auditorio, volteen hacia la parte de atrás, hasta el fondo, e imagínense que hay 5 mil 500 butacas cubiertas. En el momento en que se hizo Avándaro, cuando se hizo un concierto, famoso concierto de la banda Chicago. ¿Chicago? ¿Han escuchado la música de Chicago? Es lo más fresa que hay, ¿no? Bueno, en aquel entonces, del tercer piso al segundo piso, se tiraron unos chamacos, se mataron unos chamacos, y las autoridades dijeron, Avándaro, el rock, ¿qué estaban fumando? No entiendo, esto es peligroso. Vamos a solucionarlo de tajo. Y entonces mandaron construir una pared en el Auditorio Nacional y recortaron la capacidad de 15 mil personas a 4 mil personas. De golpe. Y así duró el Auditorio Nacional hasta que fue remodelado en 1990, en donde se recuperó una capacidad intermedia hasta 9 mil 600 personas. Entonces, en este entorno de prohibición, es cuando nace nuestra empresa. Y nosotros lo que queríamos era convencer a los artistas internacionales que habían estado 25 o 30 años sin venir a la Ciudad de México, a nuestro país en general. ¿De qué México era importante? ¿Qué valía la pena venir a este mercado? ¿Qué el público mexicano podía ser un público que los abrazara y que los recibiera de una manera importantísima? Teníamos que convencer a las autoridades de que la experiencia era segura. El día de hoy, ir a un concierto es una experiencia regular. Sabes que vas a ir al concierto, sabes lo que va a suceder en el concierto, sabes que vas a regresar a tu casa. Los padres dejan ir a sus hijos a conciertos. O sea, hay todo un camino que se avanzó. Hubo momentos en esta historia dificilísimos, ¿no? Por ejemplo, Madonna, ¿no? Madonna. Bueno, antes de Madonna, les cuento. ¿Saben por qué nació el Foro Sol? ¿Alguien sabe por qué nació el Foro Sol? Bueno. Nosotros estábamos felices haciendo conciertos en el Palacio de los Deportes. Entonces, éramos bastante exitosos. Habían venido Billy Joel, Sting, conciertos famosísimos y muy importantes. Y entonces llegó el momento de hacer conciertos de estadio para 50 o 60 mil personas. Entonces, yo estaba muy contento porque habíamos contratado a Paul McCartney. Teníamos el contrato de él. Era la primera vez que venía. Estábamos hablando de 1993. Y entonces me fui a rentar al Estadio Azteca. Llegamos al Estadio Azteca y la gente que nos atendió muy respetuosamente nos dijo, oigan, les tenemos dos noticias, una muy buena y una muy mala. ¿Cuál quieres primero? No, pues dame la mala. Dame la mala, la mala. Dicen, pues la mala es que no les vamos a rentar al Estadio. Y entonces, ¿cuál es la buena? Que si le das mi tarjeta a Paul McCartney y lo traemos nosotros, te regalamos dos boletos de primera fila. Entonces, la verdad, yo salía absolutamente convencido que tenían la razón, era su local, no tenían por qué rentarlo. ¿Por qué no lo iban a rentar a nosotros? Entonces agarramos el teléfono, le hablé a Barry Marshall, que es el manager de Paul McCartney. Le digo, Barry, no, pues hay una sola mala noticia, no hay buena. Pura mala noticia, no tenemos estadio. Dice, ¿cómo? Y le reseñé la plática que habíamos tenido. Barry Marshall es un inglés, es un caballero, es un ser fantástico, increíble. Y en aquel entonces tan irresponsable como nosotros. Porque en medio de la conversación se voltó y me dice, ¿no tienes estadio, Alex? Pues construye uno. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos un estadio de 60 mil personas? Tenemos cuatro meses para hacerlo, no tenemos ni lugar donde construir el estadio, no existe un reglamento en el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, y creo que del país, en donde se contemple una instalación temporal de 60 mil personas. Entonces, pues dijimos, hagamos, vamos a hacerlo. Y entonces nos subimos un helicóptero y empezamos a sobrevolar toda la Ciudad de México, a encontrar espacios. Regresábamos bastante tristes. Cuando pasamos encima de la curva peraltada del autódromo, de la Magdalena Michuc, íbamos de regreso al aeropuerto y entonces la gente de producción, nuestra gente de producción dijo, a ver aquí, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Aquí hay ocho canchas de fútbol de tierra. Y entonces nos bajamos y empezamos a dar pasos con Metro a contar, es decir, y todavía recuerdo que le había dicho yo a los de producción, nada más, consíganme una historia que me puedan creer. Una historia, la historia de que sí podemos, si no me rentan el estadio, construir un estadio. Era lo único que quería yo, jamás pensaba hacer un estadio. Y entonces le digo, denme leverage. Los americanos dicen leverage, dame ventaja, dame poder de negociación. Y recuerdo a estos dos locos caminando a 100 metros de distancia, haciendo, tenemos leverage, aquí podemos hacer un estadio. Entonces dijimos, órale, todavía intentamos nuevamente volver a rentar el estadio, nos dijeron que no, que muchas gracias. Le dijimos a Barry Marshall, ya tenemos proyecto de estadio, los proyectistas están hechos, ya tenemos todo preparado, nos fuimos, trabajamos y construimos, empezamos a construir el estadio más grande que se había hecho en la historia de este país. Antes teníamos que salir a la venta. Y antes de eso, Paul McCartney se encuentra en una fiesta a Madonna. Y Madonna le pregunta, le dice, oye, ¿qué vas a México? Y entonces Paul le dice, sí, sí, sí voy a México. Le dice, ¿y dónde tocas? Y le dice Paul, muy orgulloso, estamos inaugurando un estadio. ¿Ustedes se imaginan lo que le dijo Barry Marshall, el manager a Paul McCartney? Pues vamos a inaugurar un estadio, Paul va a estar increíble, ¿no? Pues imagínense, no existía nada, era un papel, era un diagrama. Por eso nace el ForoSol. El manager de Madonna llama inmediatamente y nos dice, oigan, la señora quiere ir a tocar al mismo lugar donde toque Paul McCartney. Entonces, de repente nos encontramos con que teníamos a Paul McCartney, a Madonna, los dos en un lapso de diez días, y no teníamos estadio. y teníamos que dar 7.5 millones de dólares de garantías, casi ocho millones de dólares de garantías entre los dos eventos. Pues nos decidimos a poner los boletos a la venta y a decir, vamos a hacer esto, vamos a construir el estadio. Hicimos un diagrama, unos dibujos, hicimos un mapa, publicamos los mapas y le dijimos al público, te hemos cumplido hasta el día de hoy. Todas las veces que te hemos vendido un boleto, has llegado y está el espectáculo y se encuentra tu lugar. Confía en nosotros. Y vendimos 180 mil boletos de Madonna en una tarde y vendimos 120 mil boletos de Paul McCartney en una mañana. y nos encontramos prácticamente con 300 mil boletos y empezando a construir la aventura del estadio. Las presiones que había no se las pueden imaginar. En eso se le ocurre a Madonna con sus shows y con su controversia natural empezar a meterle un poco más de tensión. Estamos justo en el momento de la sucesión presidencial del presidente Salinas. Estaba unos días antes de escoger sucesor y en eso empezamos a testear la parte más conservadora de la sociedad mexicana. Y entonces hay un grupo de señoras muy importantes, muy relevantes, muy bien intencionadas que dicen Madonna va a podrir la mente de todas las niñas de este país. ¿Cuál es la solución perfecta? Prohibamos la entrada de Madonna. No venga, que no venga Madonna. Y entonces se hicieron unas campañas intensísimas para que Madonna no viniera al país. Pero muy intensas, o sea, no saben de qué tamaño la intensidad, se presiona el alcalde, Manuel Camacho, en su época y nos manda a cancelar el concierto. Y dice, no va a haber Madonna. Y nosotros decíamos, sí va a haber Madonna. No, pues no va a haber Madonna. Pues sí va a haber Madonna, pues mándame el papel. No, no te lo mando, cáncélalo tú. No, tensión absoluta tremenda. Tremenda. En el fondo, lo que estábamos nosotros era luchando por la libertad de que tenga el público la decisión final de a quién ve y por qué lo ve. Nosotros avisar y decir, todavía recuerdo que llegué a una reunión, perdón lo que les voy a contar, es fuerte, un poco procás, pero llega una reunión y una de estas señoras maravillosa, muy bien, entonces me dice, Alejandro, pero que no entiendes que se masturba Madonna con un crucifijo en el escenario. Y entonces le digo, oye, yo creo que no. Y me dice, pero ¿por qué estás tan segura? Y le digo, porque debe de doler muchísimo eso que estás contando. Debe de ser espantoso lo que estás contando, eso seguro no está sucediendo, ¿no? Finalmente, Madonna se hizo desde entonces, desde ese día, no ha habido un solo intento de la autoridad de este país por limitar el contenido de un evento. En esa batalla para ganarla se unieron una cantidad de intelectuales importantísimos y se hicieron, bueno, todas las cosas que ustedes se puedan imaginar. Algún día métanse a internet y sepan todas las barbaridades que se decían de Madonna. Y bueno, finalmente, llega el día en donde se superan esos conciertos, hicimos estadio, el estadio no se cayó, no hubo un solo accidentado y el estadio funcionó tan bien que nos hablan los Rolling Stones y nos dicen queremos ir. Y entonces decidimos contratar por primera vez a los Rolling Stones. Nosotros nos sentíamos muy bien, nos sentíamos potentes, decíamos, sí podemos contra los retos y los contratamos en septiembre del 94. Vendemos 240 mil boletos en unas horas. El evento era en enero de 1995 y no sé los que de ustedes les haya tocado vivir eso, pero si no, nuevamente les platico un poco de historia. El 19 de diciembre de 1994 se devalúa el peso mexicano de una manera brutal. Nosotros no teníamos coberturas, no nos habíamos protegido en ese sentido, no entendíamos, nuestro financiero nos había dicho los CETES dan un punto más y entonces ¿para qué cubrirte en dólares? Y una mañana nos amanecimos con los Rolling Stones y 90 espectáculos firmados en dólares en enero absolutamente quebrados. Y entonces dices oye, pero si yo lo hice todo bien. No, no es cierto, no lo hiciste todo bien, hubo un factor importantísimo que nunca previste, nunca previste que se podía devaluar la moneda. Oye, pero es que se suponía que no se iba a devaluar la moneda. En todos nuestros negocios, en todas las cosas que ustedes van a emprender en la vida, siempre hay un factor o dos o muchos que no necesariamente ustedes consideraron en su momento y tienen que estar preparados para lo que suceda. En la vida uno se equivoca y se equivoca muchas veces, muchas más de las que ustedes puedan creer todavía. Uno comete errores tremendos. Les voy a dar una anécdota, no sé si les gusta el béisbol, pero bueno. ¿Saben lo que es un bateador de 200? Un bateador de 200 es alguien que tiene dos éxitos de cada diez intentos. Se para el bat y acierta dos veces de cada diez veces. Bueno, un bateador de 200 es un bateador de liga menor en Estados Unidos. Dices, pues claro, cómo no, pues este tipo se equivoca el 80% de las ocasiones, cómo no va a ser de liga menor. ¿Saben lo que es un bateador de 300? O sea, un bateador que acierta tres de cada diez veces es salón de la fama, es tener el círculo más privilegiado de los más talentosos de la historia del béisbol. Y entonces dices, claro, pues uno es 50% mejor que el otro. Uno acierta tres veces y el otro dos, 50% más. Pero si lo ves al revés, no. Uno falla un 12 o 13% menos que el otro. Un 12% de diferencia entre la liga menor, eso significa que ustedes van a fallar muchas veces, que nosotros fallamos en nuestra historia, no saben cuántos accidentes y cuántos errores cometimos. Les deseo de corazón no que no se equivoquen porque sería engañarlos, se van a equivocar y se van a equivocar muchas veces. Lo que les deseo es que no cometan un error tan grande que los mate. Ese es el secreto. Pero de que van a cometer errores, solo no se equivoca el que no se arriesga, el que no lo intenta. Pues nosotros nos encontramos técnicamente quebrados en enero del 95. Teníamos un socio americano, una compañía pública, tenía el 27% de las acciones y entonces pues dijimos capitalizar el negocio rápidamente, necesitamos capital. Me fui a Nueva York a ver a nuestro socio, siempre me invitaba a un restaurancito muy coqueto, italiano, era muy amable conmigo, ahora me recibió en su oficina con un sándwich de atún y yo dije, no, esto no va a llegar a ningún lado y me dijo, Alex, tu país está quebrado, tu compañía está quebrada, por lo que me estás pidiendo por el 22%, por irme al 49%, me podría quedar con toda la compañía dentro de algunos meses y no la voy a querer. y lo único que acerté fue decirle, si no le crees al negocio, si crees que el precio es injusto, me darías una opción para comprarte tu 27% en el mismo valor. Porque lo único que pensé en ese momento es, no puedes estar asociado con alguien que no cree en tu negocio, alguien que no cree en tu país, que no cree en tu territorio, eso va a ser un lastre espantoso, mejor prefiero conseguir a alguien que sí creen la historia y que nos acompañen en esto. Entonces salí de ahí con más deuda, diciendo, pues tenemos una opción para comprar. Algún socio mexicano que teníamos de repente dijo, oye, pero ¿por qué no le vendiste el control de la compañía? Oye, ¿tú también venderías? Pues sí, sí vendería. Y los siguientes 90 días fue un ejercicio muy intenso de buscar capital. Nos encontramos un grupo, GBM, un banco de inversión, un banco mexicano que confió en la empresa, la vio, la analizó, la revisó y dijo, oigan, es una empresa muy bonita, es una empresa que tiene un problema en este momento de modelo de negocio por el tipo cambiario, pero en esencia han desarrollado un modelo de negocio importante, crearon ustedes Ticketmaster y es la boletera líder del país y tienen una serie y logramos hacer un acuerdo con una sola condición, dice. Siempre hay una condición, por lo menos una condición. ¿Cuál es la condición? Se tienen que volver públicos. Se tienen que volver públicos antes de ocho meses. Oye, pero ¿cómo? Si venimos de estar en un... No, 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 no. Esto, si ustedes hacen el modelo de negocios que nos han presentado, lo ejecutan correctamente, se pueden volver públicos. Y entonces la empresa pasó de un estado brutal, complicadísimo, complejísimo, a ser la única oferta pública del mercado en diciembre del mismo año. Por cierto, el 19 de diciembre de 1995, exactamente 12 meses después de la devaluación. Con esto lo que les quiero decir es, tú piensas que tu proyecto está funcionando increíblemente bien, que lo estás haciendo muy bien, de repente viene un palo, de ahí tienes que reaccionar. Uno no hace planes maestros que duren toda la vida. Uno tiene que ir reaccionando, tiene que aprender a ir reaccionando, ir cambiando, ir interpretando lo que pasa y con prueba y error, hacer cosas. Hace muchos años escuché una conferencia de Bill Gates que me impresionó mucho porque cuando estaba en el absoluto, la cúspide, Microsoft, Bill Gates nos decía en esa conferencia, estoy convencido de que Microsoft está 18 meses del error. a 18 meses del fracaso permanentemente. Cada día, ponle 18 meses adelante y estamos al borde del fracaso. Hay alguien que está pensando algo increíble que nosotros no estamos viendo. Yo dije, ay caray, qué fácil es decir que estás a 18 meses del fracaso cuando tienes 35 mil millones de dólares en caja, ¿no? Pero el fracaso no tiene que ser total, no tiene que ser completo. 18 meses después había nacido Google y le había quitado todos los buscadores, todo el ejercicio de búsqueda en la web a Microsoft que era el que estaba instalado en todas las computadoras de todos nosotros, que es quien lo debió de haber desarrollado. 18 meses después había nacido el iPod y Apple le quitó el entretenimiento en casa. Claro, o sea, no es el fracaso total, pero es el fracaso de una línea de negocio brillante, el no ver venir a un competidor, el no reaccionar, el no estar permanentemente cuestionando tu modelo de negocio. Nos hicimos públicos, teníamos un modelo, ¿no? Un modelo integrado, le llamamos de integración vertical, este modelo es el modelo que nos permitió subsistir, sobrevivir en este entorno complejo que les hablo de los artistas, donde éramos la promotora, la boletera, los patrocinios, los inmuebles, convencimos a un grupo de compañías publicitarias, a Coca-Cola, a Cervecería Modelo, a Cervecería Cuauhtémoc, a Telmex, a distintas empresas que nos acompañaran en el viaje patrocinando la experiencia y nos ayudaron a generar todo este modelo y es un modelo bastante sólido, bastante resistente, porque en lugar de rentarle el espacio a un tercero, nos lo rentábamos a nosotros mismos, en lugar de ir a contratar una distribución de boletos de alguien. Ticketmaster nace, miren, antes de Ticketmaster los boletos se vendían en la taquilla, exclusivamente en la taquilla. Entonces dices, oye, ¿cómo en la taquilla? Sí, en la taquilla. Entonces, Ticketmaster nace para solucionar un problema que es distribuir de una manera más eficiente el boletaje. hoy tú puedes vender, puedes llegar a vender 50 mil boletos en 15 minutos, porque tienes una cantidad de puntos de acceso y de entrada muy importantes. Entonces, cada uno de esos fue un emprendimiento puntual a tratar de ir resolviendo un problema, una necesidad específica del consumidor. Cuando nos hacemos públicos, y les confieso, nosotros tratando de huir de este sentimiento de que estamos permanentemente atrapados por los artistas en la negociación, por sus agentes, sus managers, nos fuimos a explorar una cantidad de cosas, nos diversificamos territorialmente, geográficamente, nos fuimos hacia Sudamérica en el negocio de los espectáculos, a Brasil, a Argentina, construimos unas promotoras de espectáculos potentes en esos territorios, nos fuimos hacia los parques de diversiones, llegamos a tener la compañía más grande de parques de diversiones de América Latina, nos fuimos a remodelar el hipódromo de las Américas, a construir el centro Banamex y a desarrollar muchísimas cosas, meternos en el negocio del juego. Tomamos deuda, mucha deuda, una mañana nos amanecimos con 900 millones de dólares de deuda, las deudas se toman para pagarse, nosotros no somos tan inteligentes como el señor Trump que quiebra sus compañías para no pagar sus deudas, nosotros pensamos que cuando uno toma una deuda es porque la debe de pagar y debe asumir ese compromiso y nos dimos cuenta que habíamos cometido un error básico fundamental, nos habíamos sobredesarrollado en la búsqueda de encontrar nuevos territorios, nuevas fronteras, nuevos negocios, se nos había olvidado que podíamos haber crecido nuestra línea de negocio, hacerla todavía más potente en nuestro core business, en nuestro territorio que tenía muchísimo espacio para crecer hacia el frente y cometimos ese error. ¿Qué sucedió? La reestructura corporativa. ¿Qué significa? Que llega un día en donde tienes que escoger en qué negocios estás, por qué estás en esos negocios, a qué te vas a apostar realmente, ya recorriste muchos caminos, perdiste tiempo en muchos de los casos, vendimos, desinvertimos negocios, me da con mucho orgullo decirles que las compañías, todas las compañías que desinvertimos, todas existen actualmente, eran buenos negocios, simplemente los que estábamos mal éramos nosotros, no en nuestro instinto de ir a perseguir un nuevo negocio, sino en nuestra capacidad de gestión. Les deseo de corazón que no se desenfoquen, agarren su negocio, enfóquense, abrácense a su negocio y no ven adentro de su negocio, pero sean muy cuidadosos cuando se salen de su territorio o cuando salen de su negocio natural, porque van a empezar a competir con nuevos competidores, con nuevos retos y una mañana va a estar su mente dividida entre 20 territorios, entre 15 líneas de negocio y quizá acabas volviéndote menos bueno en todas o malo en algunas de ellas. Nosotros tomamos la decisión de reenfocarnos absolutamente y nos reenfocamos en nuestro core business de entretenimiento en vivo en México y eso nos trae a Ocesa el día de hoy, hija de CIE, la empresa que me toca presidir y Ocesa es el tercer promotor de espectáculos a nivel mundial, después de Light Nation que es la líder mundial y la segunda compañía que se llama AG Entertainment. Es un negocio, como se los dije, bastante interesante, muy competido, pero con mucha satisfacción les digo, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, el mercado mexicano, el territorio mexicano se encuentra entre los tres territorios más importantes del mundo. La oferta de conciertos y de entretenimiento que tenemos es absolutamente fantástica y todos los días seguimos innovando, tratando de hacer algo nuevo, de cómo va cambiando, reinterpretando, cómo evoluciona el negocio. Empezó siendo conciertos, hace algún tiempo se volvió conciertos, más teatro, más eventos deportivos, más festivales. Hoy hay una moda, una tendencia en el mundo de que la música se ha ido concentrando en festivales. ¿Por qué los festivales existen? Muy sencillo, fíjense, cuando contratamos nosotros un artista grande, él tiene que pagar su producción, en ocasiones traen, Roger Waters trajo 52 camiones de equipo en su producción, los Rolling Stones trajeron 47 camiones de equipo, Coldplay trajo 40 trailers de equipo, son producciones masivas, muy importantes, y entonces el festival empezó a presentar una serie de soluciones nuevas, es, oye, y si voy y canto junto a otros artistas con menos producción, oye, y si además cobro más dinero, eso siempre, el agente y el manager no la perdona, siempre cobra más dinero, y entonces el mundo empezó a aparecer festivales, los artistas, muchos de ellos empezaron a dejar de hacer tour, es decir, yo prefiero hacer 40 festivales que hacer 120 conciertos, voy a ganar el doble o el triple de dinero y voy a trabajar la tercera parte, una gran oferta, nosotros intuitivamente empezamos con un festival que él vive latino hace 16 años, pero era más como un concepto de tratar de potenciar, fomentar la música latina, el rock latino, apoyar a la banda, y decir, si podemos, y si podemos hacer un showcase de esto de una manera importante, que como una visión absoluta de negocios. Cuando nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo, lo interpretamos y nuevamente reaccionamos rápidamente y nuevamente emprendemos el camino de constituirnos en una compañía sólida de festivales, el próximo año el grupo va a tener 14 festivales y de esos, seis están adentro de los 20 más importantes del mundo y tres adentro de los 10 festivales más importantes del mundo, entonces cuando ustedes escuchen que existe Coachella, los invito a que hagan un ejercicio de comparar el cartel de Coachella con el cartel del Corona Capital y vean qué artistas va uno y qué artistas va otro y también ayúdenme a comparar el precio porque aquí básicamente el Corona Capital cuesta el 40% de lo que cuesta ir a Coachella o de lo que cuesta ir a Lollapalooza. Cuando ustedes hablen de EDC que es el festival de música electrónica más importante del mundo en Las Vegas y vende 360 mil boletos también comparen el precio con el EDC de México. Se han ido generando una serie de ofertas que están a la altura de cualquier ciudad del mundo tratando de encontrar la solución de cómo lo volvemos accesibles. Estaba en una plática hace algunas semanas en una universidad en donde un alumno muy simpático me dijo Alejandro está muy padre todo lo que tú dices pero ¿por qué no robas en todos los conciertos? Dijo oye pues si estábamos aquí platicando como amigos ¿qué pasó? Le digo ¿por qué? ¿a qué te refieres? Dice pues sí hice el análisis de estos cinco eventos había hecho su tarea y en estos cinco eventos está el precio de México 10% arriba del precio de Nueva York ¿qué crees que ganamos en dólares? ¿qué te pasa? Le digo ¿sabes que tienes toda la razón? El problema es que nada más checaste el precio más caro y efectivamente en esos cinco eventos estábamos un 10% arriba en dólares en el precio más caro le digo no, ¿cómo? no te entiendo le digo fíjate que sí hace algunos años tomamos la decisión de democratizar el espectáculo en México ¿qué significa eso? pensábamos que distintos niveles de ingreso per cápita tenían derecho a accesar al mismo evento o sea dicho de alguna manera el señor que tiene posibilidades y recursos de pagar el boleto de las primeras 10 filas también podía generar si hacíamos un pequeño subsidio cruzado en donde le cobráramos un poco más de dinero a él podíamos subsidiar 20 mil boletos en la parte de atrás que estaban 40% más baratos que el precio más barato en el mundo entonces le dije al muchacho le digo oye yo te propongo algo no te dejes robar róbanos tú dijo ¿cómo le hago? cómprate el boleto barato vete para atrás y vas a estar recibiendo un subsidio del 40% no, no atrás no voy a ir nunca entonces tenemos un problema diferente es un problema de educación lo tuyo nosotros no podemos volverlo una experiencia elitista o exclusiva nosotros pensamos que muchos niveles socioeconómicos tienen derecho a accesar a un espectáculo pero son los retos que tienes que hacer ustedes cuando se meten a emprender un negocio me imagino que la primera pregunta que se hacen es ¿cuál es mi modelo de negocio? ¿cuál es el modelo? ¿cómo voy a ganar dinero de esto? ¿el producto es bueno? todos tenemos una tentación siempre pensar sobre los productos mi producto es buenísimo mi producto es maravilloso mi producto es mejor que el otro se nos olvida pensar que el que manda es el cliente y la pregunta es ¿esto cubre una necesidad del cliente? ¿esto puede volverlo esencial mi producto? y todos los que empiezan por tratar de satisfacer una necesidad del cliente empezando por descubrir que lo que a ellos les pasa y lo que a ellos se les ocurre pudiera ocurrirle a muchísimas otras personas en ese momento en el mundo y lo ejecutan en ocasiones son los que ganan en sus modelos todos los días estamos pensando nosotros en nuestro modelo de negocios todos los días estamos pensando en qué estamos haciendo mal qué podemos hacer mejor qué nos está diciendo el consumidor todo esto nos trajo el año pasado en donde tuvimos la oportunidad tenía el privilegio de representar a nuestro país en la organización de la Fórmula 1 en México la Fórmula 1 después de 23 años de no estar en nuestro país recibía la posibilidad de regresar hicimos una inversión público-privada el gobierno participó con un pedazo de la inversión nosotros con otro y teníamos el desafío de remodelar el autódromo hermano Rodríguez en 11 meses y crear un modelo de negocios que fuera diferente una carrera de Fórmula 1 que fuera distinta y lo que hicimos fue incorporar algunas de las cosas que habíamos aprendido en 25 años la primera y más importante es decir y si hiciéramos que la pista cruzara en medio del estadio del famoso Foro Sol y si metemos la pista por en medio resolvemos dos problemas ganamos una grada de 25 mil personas que ya existe pero lo más importante vamos a meter a los pilotos a una experiencia que no han vivido en ningún lado del mundo se van a meter en medio de una pared de personas tú cruzar una pared de 30 mil personas puede ser profundamente impresionante nos apostamos hacia ese modelo la FIA no quería hicimos estudios negociaciones nos aferramos a nuestra idea a nuestro concepto y con profunda satisfacción les digo cuando escucho los comentarios de Nicky Lauda Nicky Lauda famosísimo piloto extraordinario piloto ahora el principal de la escudería Mercedes cuando lo entrevistan 480 periodistas internacionales en medio de la carrera y le dicen señor Lauda ¿qué opina usted de la carrera? ¿qué opina usted de México? y se voltea y dice ¿qué opinó? este es el mejor evento al que he ido yo en toda mi vida esta es la mejor carrera a la que he ido con el mejor público con el mejor diseño con la mejor capacidad de organización entonces siente un orgullo muy profundo decir somos mexicanos hubo 13 mil 500 personas de las cuales eran 9 mil 500 eventuales contratadas exclusivamente para el fin de semana trabajando en la carrera y poder estar al nivel a la altura del resto del mundo da una satisfacción enorme uno se da cuenta la responsabilidad que tiene uno cuando uno está organizando un evento país la fórmula 1 no es un evento cualquiera es un evento país es un evento que hace que se transmita una carrera en 185 países del mundo es el evento deportivo más importante que se celebra todos los años del mundo le generó una derrama de casi 8 mil millones de pesos al país en su primera edición con una serie de resultados que son verdaderamente fantásticos ojalá y algunos de ustedes nos acompañen en la carrera desde dentro de unos 15 días la venta va fantástica y absolutamente afortunadamente está jalando todo muy bien entonces pues qué les puedo decir esta es la historia son 25 años de seguir emprendiendo de seguir buscando mecanismos de tratar de eficientar tu rentabilidad todos los días de encontrar cómo le puedo vender algo más a mi consumidor cómo puedo recortar algún costo algún gasto que es ineficiente cómo puedo hacer que mi pequeño margen se amplíe un poco cómo puedo volver mi modelo más resistente más eficiente asignaturas todas un vistazo hacia el futuro la tecnología lo que puede ser en el emprendimiento todo que se pueden imaginar la información que estamos obteniendo los consumidores es fantástica la posibilidad que tenemos de que Ticketmaster se vuelva un e-commerce abierto importantísimo en nuestro país y en nuestra región también es muy grande el que podamos hacer los eventos cashless sin efectivo que ustedes puedan traer una pulsera en donde viene toda su información viene su crédito puedan comprar accesar a lo que ustedes quieran en ese momento pueden entrar ustedes a un network de relaciones de redes sociales que puedan cruzar información compartir sus memorias sus momentos el reto es gigantesco la posibilidad es fantástica el cómo abrazar la tecnología en lugar de que la tecnología nos abrace y por abrazar me refiero a que nos queme y nos funda y nos deje viejos y nos deje obsoletos es algo fascinante si les confieso en los 25 años emprendiendo no ha habido un solo día aburrido de la vida no ha habido un solo día en donde nos sepamos triunfadores porque el triunfar cuando uno entiende que la vida es un video no es una foto fija hay una mañana en la que triunfas y al día siguiente fracasas el tema es cómo mantienes tu proyecto cómo mantienes la ilusión cómo no pierdes el ánimo muchas gracias señores muchísimas gracias muchas gracias gracias gracias